Hola amigos, vamos a ver en este tutorial nuevamente, le vamos a explicar en otro video ya que este es otro tipo de vehículo para que sirven o que nos indican cada testigo del automóvil bueno, aquí podemos ver uno de los más importantes que es el de este símbolo de un motor con una hélice que es el de check engine, de chequear el motor, de revisión del motor cuando algún sesor nos está molestando, probablemente puede ser también cuando tenemos un problema mecánico entonces nos indica que chequeemos el motor, que revisemos el motor para que nosotros podamos estar seguros de su funcionamiento muchas veces enciende solamente porque tal vez le pusimos combustible sucio y el sensor de oxígeno lo detectó cuando es este problema entonces probablemente no sea tan peligroso, pero muchas veces puede ser otra cosa también aquí tenemos esta otra que es la de brake, la de la emergencia, es cuando está puesta la emergencia, el freno de mano y debemos quitarlo para cuando debemos usar el vehículo tenemos aquí este que parpadea, que si pueden identificarlo es como un neumático, es como una rueda indica que tenemos baja una rueda de aire, pero si usted tiene todas las ruedas en buen estado y aún así le enciende, muchas veces se enciende cuando tiene un sensor del nivel de aire o de presión de aire que esté malo, pero también puede ser también cuando se le cambian las ruedas, se le ponen unas ruedas más altas entonces muchas veces enciende ese, porque las ruedas son de unas más altas y la llanta le ponen un perfil bien bajo entonces muchas veces registra eso y también tenemos acá el de la bolsa de aire cuando está este, aquí podemos ver el de la bolsa de aire muchas veces es cuando nosotros, el vehículo se ha estallado la bolsa de aire y entonces ya nos indica que debemos escanearla y cambiarle la bolsa mala tenemos aquí, esta que miramos acá, que desapareció es como un candado y un auto aquí lo podemos ver, este de aquí es cuando está bloqueado porque las llaves traen chip, muchas veces si se enciende ese y no entonces el motor no le va a encender entonces le va a indicar, solamente ese se va a quedar encendido le va a indicar, mira ahí se apagó ya, indicó que obviamente registra que la llave, como es codificada, registra que está bien pero cuando se quede encendido aún, cuando usted pone el switch y no se apaga, mira ya se va a apagar cuando no se apaga se indica que el vehículo está bloqueado y no le va a poder encender que necesita utilizar la llave original del automóvil tenemos aquí también la luz de aceite, esta como aceitera les vamos a dejar ahí en las pantallas finales como reparar esa luz de aceite, que hay que revisar el pascón del motor, que hay que cambiar el aceite, que hay que revisar el nivel que hay que incluso probablemente sea la bomba del aceite que esté mala acá tenemos este otro testigo, o luz, esta que está aquí este se enciende cuando ya el nivel de combustible este se pone en amarillo, cuando el nivel de combustible es muy bajo ya casi llegadente, entonces es necesario para no andar los motores a inyección o inyectados electrónicos con bomba de inyección con bomba de combustible en el tanque no deben andar, por lo menos yo recomiendo que ande de un cuarto para arriba así recomienda el fabricante algunos recomiendan de medio tanque hacia arriba porque se daña la bomba de combustible entonces no dejemos que esa luz nos encienda porque cuando nos enciende es cuando estamos y ya solo queda la reserva que pueden ser unos cuantos galones y nos podemos quedar sin el funcionamiento del motor tenemos aquí el freno del ABS este freno ABS muchas veces nos puede indicar varias cosas nos puede indicar, podemos verlo nuevamente nos puede indicar muchas veces que le falta ahí está, que le falta líquido de frenos a la bomba de frenos entonces es necesario revisar el líquido de frenos muchas veces también el ABS indica cuando tiene algún problema el ABS que se ha golpeado el vehículo entonces queda encendido y es necesario revisarlo esas son de las luces más importantes en el motor, aquí tenemos la luz de carga también la luz de carga como una batería que dice más y menos esa también le voy a dejar en las pantallas finales como revisarla, como chequearla porque muchas veces puede ser el alternador puede ser la batería que ya nos sirva también entonces ahí le dejaré algunas opciones para que usted revise o para que usted sepa que hacer en caso de que el motor le indique cualquiera de estas luces o que su automóvil le indique cualquiera de estos problemas además de ello muchas veces traen acá mensajes de servicio como por ejemplo este que dice Service Tire Monitor System el servicio de las ruedas entonces también nos dice que tiene que revisarlo y entonces siempre le manda mensajes ahí de mantenimiento le pueden mandar para que usted pueda hacerle el mantenimiento correcto a los vehículos recuerde suscribirse al canal les saluda Nahum muchas gracias muchas gracias chau 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 ch